Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Finalmente ya se saben cuáles son los estados en verde y los estados en amarillo en el país. Comenzamos. Y es que la Secretaría de Salud actualizó este viernes 18 de febrero el cuarto semáforo epidemiológico del coronavirus COVID-19 del 2022, el cual estará vigente del 21 de febrero al 6 de marzo. A través de la página oficial el gobierno de México indicó que el país se coloreará de la siguiente manera. La buena noticia es que en color rojo no habrá ningún estado por segunda vez consecutiva. El último había sido Aguascalientes hace un mes y fue el único que recayó a dicho nivel tras casi cinco meses. Por primera vez en lo que va del año tampoco habrá ninguna entidad en color naranja. Cabe mencionar que hasta hace dos semanas había 15. Por el contrario, 16 estados se lograron posicionar en color verde, 12 más que en el último reporte. Se mantienen Chiapas, Veracruz, Tlaxcala y Campeche. Se suman Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Lo anterior es sin duda un indicador de la próxima salida de la cuarta ola de contagios que trajo consigo las variantes Omicron a inicios del año. A su vez, en amarillo habrá 16 entidades, es decir, tres más se mantienen Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Oaxaca. Se suman Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes y Querétaro. Un dato a destacar es que en este nivel se encuentra prácticamente toda la frontera norte del país. Los cuatro elementos evaluados para determinar el color del semáforo en cada entidad son el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, porcentaje de casos positivos de coronavirus, tendencia de camas ocupadas y tendencia de casos positivos, es decir, el comportamiento esperado con base en los números actuales y que es calculado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la CONACYT. La Secretaría de Salud reportó que este viernes 18 de febrero se registraron 21,449 nuevos contagios y 457 muertes a causa de la enfermedad. Según el comunicado técnico diario, el día de hoy se tienen estimados en el país 75,748 casos activos de la enfermedad, es decir, los enfermos que comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días. Las entidades con mayor número de casos activos del SARS-CoV-2 en orden descendente son Colima, Baja California Sur, Ciudad de México, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí. En cuanto a disponibilidad hospitalaria, la ocupación media de camas generales en los centros de salud es del 28 por ciento y del 19 por ciento para camas de terapia intensiva. Respecto a la jornada de la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia dio a conocer que hasta el momento 78 millones 569 mil 196 han recibido el esquema completa de las fórmulas Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Johnson, Moderna, Sinovac y CanSino. Lo anterior quiere decir que el 93 por ciento de la población de a partir de 18 años han recibido las dos dosis. En cuanto a la vacunación del refuerzo, se tiene un avance del 68 por ciento en las personas mayores de 60 años, de 41 por ciento en personas de 40 a 59 años y de 14 por ciento en personas mayores de 30 años de edad. Tan solo este jueves 17 de febrero se aplicaron un millón doscientos diez mil doscientas tres inyecciones. Ok. Bueno, pues así fue como finalmente quedó el mapa para los siguientes 14 días. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Aplausos. Aplausos. Aplausos.